Presentan cargos contra el monstruo, sí, el inmigrante indocumentado aquí en Nueva York, que finalmente ya va a enfrentar el peso de la ley. Y me refiero a este señor, Christian Inga, de origen ecuatoriano, que abusó sexualmente de una niña de 13 años. Y además los cargos incluyen todo lo que le hizo a dos niños, dos adolescentes, dos muchachitos, a los que también robó en un parque de flushing en Queens. Esto sucedió en junio. Lo reportamos acá. Si tú no has visto estos videos, te invito a que los veas. Aquí están en mi plataforma Rafael Bello TV. Incluso ahí yo les hablo del cubrimiento que hice sobre la deportación. Debió ser deportado y desafortunadamente una de las malas ejecutorias de la política migratoria de Biden, que le dio la oportunidad de salir de los centros de detención a muchísimos inmigrantes. En mi opinión, independientemente de ello, sea pro inmigrante y soy pro las oportunidades, pues en este caso falló ese experimento de dejar en libertad a todos los inmigrantes, también por el problema que hay en la frontera en cuanto a la cantidad de jueces para los que están solicitando asilo. Pero vamos de inmediato con la información, porque Manning died in sex attack on a girl 13. Este hombre ya fue finalmente, recibió cargos formales que atacó a una niña de 13 años y también la violentó sexualmente con un machete a punta de cuchillo. Esto sucedió, reitero, en un parque en Flushing Meadows en Queens. 25 años tiene este hombre que ya ha sido acusado formalmente de violación sexual y de otros crímenes. Esto lo cometió en junio. Sex Attacks Inside a Queens Park. Eso sucedió dentro de un parque en Queens contra una niña de 13 años de edad que estaba amarrada, atada y también violentada sexualmente con un cuchillo en la mano. Aquí dice machete, con un objeto punzante. Obviamente podría ser bastante grande. Y ya el fiscal del distrito de Queens, la fiscal del distrito de Melinda Katz, anunció esta semana que Christian Inga ya fue, enfrenta ahora 16 cargos, 16 cargos, tres de ellos por asalto predatorio sexual. ¿Por qué es un depredador? De violación sexual, dos cargos de acto sexual criminal, dos cargos de kidnapping, secuestro, dos cargos, porque recuerden que fue a dos niños, dos cargos de robo, uno por cada una de las víctimas, también cargo de abuso sexual que fue contra la niña de 13 años y dos cargos de poner en peligro el bienestar de un niño y también otro cargo de posesión criminal de un arma, en este caso de un arma blanca. Según la investigación, cerca de las 3.30 de la tarde, esto sucedió el 13 de junio cuando Christian Inga, bueno, se le acercó a estos dos niños, ambos de 13 años, cerca del Kisena Park en Flushing, no Flushing Meadows, del Kisena Park en Flushing, y se alega, se le acusa de haber sacado un machete, un cuchillo, y de haberlos amenazado a los dos. Les obligó a que fueran al área pues donde había más arbustos para entonces allí atarlos, robarles y abusar presuntamente sexualmente de la niña de 13 años. Una vez que estaban en esa zona, ya solos, pues Inga sometió a los niños, los maniató, se aparró las manos juntos, también le puso ropa en la boca, dentro de la boca a la niña para que, y otra pieza, según aquí dice, de su vestimenta, en la del niño, para que estos, si gritaban, no se escucharan. Oigan, ¿hasta dónde llegan estos abusadores, estos monstruos? Entonces él procedió, se le acusa de haber procedido a abusar sexualmente de la niña de 13 años. Luego entonces se fue del parque y les robó los celulares a los dos. Los jovencitos, los niños, dieron una descripción detallada de su presunto atacante, que las autoridades entonces, luego de una investigación que también cubrimos acá, en esta plataforma Rafael Bello TV. Entonces pudieron dar con el paradero de la persona por las cámaras de seguridad de la ciudad de Nueva York y se dieron cuenta de que era Christian Inga y lo arrestaron en la ciudad de Corona, aquí en Nueva York. Esto fue una pesadilla durante el día para estos dos niños que sencillamente estaban disfrutando de un día en el parque después de la escuela, dijo la fiscal del distrito de Queens, Belinda Katz. The defendant is accused, dice que este señor es acusado de haber violado sexualmente a la niña después de haberla también amenazado, haberlos amenazado a los dos a punta de cuchillo. Ya reitero, forzándolos de ir hacia la parte más adentro, a los interiores de este parque. These children gave a detailed description. Bueno, ahí lo que les decía, que dieron una descripción detallada y ya tienen pruebas del rastreo en fotografías, en videos de la ciudad, en cámaras de vigilancia de la ciudad. Y ahora se espera que Christian Inga retorne a la corte, regrese para el día 12 de noviembre. Y en caso de ser encontrado culpable, entonces se enfrenta hasta 25 años o de 25 años o hasta el resto de su vida en prisión. Por la sumatoria de estos cargos, que reitero, son 16 cargos, tres cargos de asalto sexual, depredador, este tipo, presuntamente. También un cargo de violación sexual, van cuatro. Dos cargos de acto sexual criminal, van seis. Dos cargos de secuestro, van ocho. Dos cargos de robo, van diez. Uno de abuso sexual, van once. Dos cargos de poner en peligro a unos niños. Y en total son dieciséis. Dieciséis cargos que en su sumatoria darían de 25 años hasta el resto de su vida en prisión. Estas son las cosas que a mí particularmente me disgusta muchísimo el tener que reportarlas. Y lo digo con toda la sinceridad del mundo. Porque me da rabia, me da cólera, me da impotencia el tener que reportar, sobre todo cuando se trata de inmigrantes latinoamericanos, sobre todo hispanohablantes. Porque ante los ojos de los que odian a los inmigrantes, sobre todo a los hispanos en esta nación, nos ponen a todos dentro de la misma cubeta, dentro del mismo cubo, dentro de la misma balsa o del mismo bote. Y nos ven a todos como lo mismo. Hablamos español y nos juzgan, nos discriminan. Y estos hijos de no sé quién, porque sus madres se sienten, yo me imagino que avergonzadas, se sienten arrepentidas. De eso que se convirtieron los hermosos bebés que fueron en algún momento cuando llegaron al mundo, me imagino el dolor que debe sentir un padre o una madre de uno de estos monstruos que andan haciéndole daño a otros en su camino por la vida. Eso a mí también me destroza, el tener que reportarlo, porque nos avergüenza, nos pone a nosotros. Somos todos víctimas de sus acciones, porque nos ponen a nosotros, nos miden con la misma regla. Y es injusto, pero desafortunadamente es real. Y vamos a seguir haciendo eso, reportando estas cosas, y espero que le caiga todo el peso de la ley en caso de que sea encontrado culpable. Hay muchos que piensan que no le cabe la menor duda de que sea él, pero todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y todas las pruebas que se están mostrando y que están allí, hablarán solas. Y obviamente un jurado decidirá cuál va a ser el destino de Cristian Inga. Me gustaría saber qué opinas tú de esta noticia desastrosa. Recuerda, por favor, suscribirte, dale a me gusta. Aunque no me gusta esta noticia, dale a me gusta al trabajo que hacemos. Ayúdanos con eso. Compártelo con los demás. Suscríbete, que es gratis. No cuesta nada, pero para nosotros vale muchísimo. Dale al botón de suscribirte. Si ya lo hiciste, pues te invito a que también consideres una de las membresías que con mucho gusto nosotros vamos a recibirlos al club de miembros. Con mucho cariño, como ahí está Julia, está Eduardo y todos los que se quieran unir a nuestro grupo de miembros acá en Rafael Bello TV, en esta plataforma de YouTube. Recuerda suscribirte, que ya te lo he dicho varias veces, pero también recuerda que tenemos nuestro número de WhatsApp. Puedes llamarnos, dejarnos notas de voz, mensajes de voz al 914-502-9222 para que te comuniques con nosotros. Déjanos mensajes de voz. Puedes enviarnos mensajes por WhatsApp y puedes también denunciar a través de nuestra plataforma de WhatsApp. Gracias por la sintonía. Los encuentro otra vez aquí en Rafael Bello TV. Nos vemos en las redes sociales como arroba Rafael Bello TV y en Twitter como arroba Rafael Bello.